Las barranqueñas no se quedan atrás en el deporte, por lo que se lleva a cabo en la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril, el torneo minifútbol femenino con la participación de 14 equipos. En este momento estamos jugando el torneo de minifútbol femenino aquí en la cancha Polipolvo y contamos con la participación de 14 equipos por el momento, que estamos jugando el torneo todos contra todos. Igualmente tenemos una premiación para primero, segundo y tercer puesto, goleador y vaya menos vencida. Su organizador manifiesta que ha habido un incremento en la participación en este torneo femenino. Debido a lo que el auge que tiene el fútbol femenino, pues se ha incrementado más la participación de los equipos y hasta ahora tenemos una buena partidación de buenos equipos, de buenos equipos aquí en la cancha Polipolvo. Los partidos se llevan a cabo los días sábados a partir de las 4 de la tarde y los domingos a partir de las 5 de la tarde y en ocasiones 1 en la mañana. Aquí estamos jugando lo que es sábado y domingo, sábado y domingo, son los días en que estamos tirando los partidos aquí en la cancha. Los sábados empezamos a las 4 de la tarde, los domingos a veces tiramos uno a las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja y de la Comuna 7 en especial a ver el espectáculo del fútbol femenino aquí en la cancha Polipolvo. No se pueden perder este torneo de minifútbol femenino.